Música Cada día es sensacional si un ornitorrinco está Nos tiene tan estáticos que se hace mi acuático Es ornitorrinco, es anandinos, sonrisas trae para dos Y nunca es aburrido mi palpípedo amigo Cepillarse con él, mejorar, los zapatos atar, mejorar, peinarse con él, mejorar Somos un sándwich y el es el que son Y para padear, mejorar, también respirar, mejorar, irse a sentar, mejorar, baño a tomar Aunque siempre nos toca, cada día un sueño es Si un monotema puedes ver, pico de pato, cola de gastor peludo Porque eres peludo Todo mejora con Perry Todo mejora con Perry Todo mejora con Perry Todo es mejor si estás en Perry Todo mejora con Perry ¿Qué queremos decir de hoy Perry? Contigo todo es mejor ¡Suscríbete!